El Instituto Nacional de Migración de México se encuentra trabajando en la apertura de una nueva estación migratoria en un lugar estratégico en medio del desierto de Chihuahua, a 72 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. En respuesta al trágico incidente que tuvo lugar en las instalaciones del Puente Lerdo hace casi un año y que cobró la vida de 40 migrantes, según informa el comisionado del INM, Francisco Garduño, el nuevo centro de retención de migrantes estará ubicado en las ruinas de lo que alguna vez fue la aduana interna de Juárez, un lugar que quedó abandonado desde 2013. La nueva estación migratoria se encontrará en un lugar distante de la ciudad, en medio del desierto, y con una extensión de 20 hectáreas que incluye un edificio principal de 800 metros cuadrados y un edificio secundario de 350 metros cuadrados, los cuales en su momento funcionaban como oficinas aduanales y albergaban al personal. El comisionado Garduño resaltó la importancia de contar con infraestructuras adecuadas para hacer frente al históricamente extraordinario flujo migratorio que se está viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Según sus declaraciones, 102 millones de migrantes se encuentran en el movimiento del mundo, con 17 millones en el continente americano y 12 millones pasando por México con destino a los Estados Unidos.